El jueves 23 de marzo, un grupo de vendedores ambulantes de Queens unieron sus esfuerzos y celebraron la reunión comunitaria sobre Wildest Point llamada Aprenda la Verdad. En dicha reunión, se discutió y se planificó cuál será el plan de lucha a seguir para evitar que al lado del estadio de los Mets de Nueva York se construya un estadio de fútbol. Estoy ahora en estos momentos con el líder del distrito, Irán Monserrate. Irán, nos gustaría saber cuál es su posición en esta organización. Bueno, estamos aquí organizando una frente para contrarrestar este concepto de construir un estadio y construir un casino aquí en Queens cuando hay una necesidad de viviendas. No podemos gastar, malgastar mil millones de dólares, un billón de dólares del dinero del pueblo para un casino o para un estadio con la vivienda, la necesidad que hay. Es absurdo. Y le estamos haciendo un llamado a todos los políticos, incluyendo los concejales, los asambleístas, el alcalde también. No haga esto, está mal. Crea viviendas para el pueblo y oportunidades de trabajos reales. En la reunión, no solo los organizadores hablaron, sino también los vendedores ambulantes participaron. Es un trabajo digno que nosotros aportamos a la ciudad. Aparte de eso, nosotros no somos todos ilegales. Nosotros la función aquí es en apoyar al señor Irán para que haya esta fuente de prosperidad más que todo, donde que hay un proyecto muy bueno para esta organización en vivienda, en economía y más que todo también para el vendedor, para que haya estos centros, estas plazas, donde que deben ser para los vendedores. En esta ocasión voy a hablar con Santi Hulcamanyan, quien es el relacionista público de It Helmers, aquí en Queens, específicamente en el área de Corona. Santi, explícanos de una manera precisa, ¿cuál es la problemática con ese estadio que quieren construir? Bueno, la problemática que tenemos actualmente es la necesidad de casas, la necesidad de propiedades para vivir, viviendas asequibles que se necesitan. La comunidad latina o la comunidad internacional necesita viviendas donde poder, digamos, vivir, quedarse para vivir. Irene, pero en realidad ustedes no quieren ese estadio ahí. No, no, no queremos, queremos cosas mejores, que el alcalde, esos son fuentes de trabajo para nosotros y tiene que fijarse, viviendas asequibles, lo que necesitamos, hospitales y está muy bien. Irán, específicamente, ¿dónde está ese terreno ubicado para que la gente sepa? Está en la 126 calle y la Roosevelt en Queens, una zona que se llama Willis Point entre Flushing y Corona. Y es muy importante que el día primero de abril, de 10 de la mañana en adelante, estemos unidos para tener, vamos a hacer una protesta muy pacífica, los vendedores informales de la Johnson Boulevard, por favor, ayúdenos, por favor, colabórenos, por favor, estén presentes en los medios de comunicación. ¡Recordio, unidos, jamás serán vencidos! Para Míralo Ahí con Edward Almonte, soy el maestro joven Ray Carrion Jr.